¡PORCAMADRE! 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 Hola, soy Enrique, quiero invitarte al concierto que dará Porca Madre en el Auditorio Alejo Peralta. Te esperamos para que escuches las rolas del nuevo disco y también otros temas nuevos que estaremos esperando. Porca Madre es una agrupación que reúne sonidos con influencia del este de Europa, pero muy particularmente Gleesmer y también ritmos latinos. Aquí te esperamos.